¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, mi gente de Ketra el Liva! Señores, en el día de hoy con este riquisísimo dulce. Y sí, es un dulce de tomate. Sabe a todos menos a tomate, pero es el dulce más rico que te podrás comer. Antes de comenzar con el video, recuerda suscribirte y activar la campana para más videos. Recuerda los demás videos de conserva de tomates, de salsa de tomates, de pasta de tomates. ¿Recuerda lo que hicimos? Sí, este paso. Pusimos en agua caliente los tomates, lo dejamos que empezaran a abrírsele como que la cáscara. Y luego le empezamos a quitar la cáscara con nuestras manos, hasta dejarlo completamente sin ni una cascarita. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Luego, yo estoy utilizando para este rico dulce cuatro tomates. Le vamos a quitar esa partecita del medio, como la columna de los tomates, esta partecita dura que tienen los tomates. Esa misma se la vamos a quitar, pero también le vamos a quitar todas las semillas que podamos quitarle. Con eso no te estoy diciendo que se las quite todas, porque es imposible, pero prácticamente todas las semillas. Luego, lo que vamos a hacer es que si lo queremos para mermelada, le vamos a picar lo más finitito que podamos. Pero si lo queremos para un dulce regular, pues usted lo pica en trozos pequeñamente moderados. Luego, con el jugo que este fue botando, que es el mismo jugo de los tomates, usted no se lo bote, por supuesto que no. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar y le vamos a dejar todo lo que desechamos, lo que fueron las semillas y esa partecita dura del tomate del centro, lo vamos a desechar y nos vamos a quedar con la parte importante, lo que es la pulpa del tomate y también el agua que este ya botó, este ya destiló. Luego, vamos a tomar una olla, un recipiente donde vayamos a hacer nuestro dulce y lo que vamos a hacer es que le vamos a estar agregando una astilla de canela. Sí, porque este le da un sabor sumamente, pero súper, súper, súper riquísimo. También le vamos a estar agregando tres clavitos de olor. Pero dígame, ¿cómo le dicen a usted en su país? ¿Cómo le dice a usted a los clavitos de olor? En mi país, mi querida República Dominicana, saluditos allá, le decimos clavo de olor. Le vamos a agregar una pizca de sal porque todo lo dulce tiene algo salado. Y también, por supuesto, para que sea dulce necesitamos el azúcar. ¡Azúcar! Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a estar agregando media taza de azúcar. Luego de agregarle esta media taza de azúcar, lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar moviendo y lo vamos a tapar para que se vaya cocinando. En lo que este se va cocinando, usted vaya aquí abajo donde está esa campanita. Encienda esa campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un video. Y también recuerde suscribirse si no lo ha hecho, comentar, compartir, que me ayuda bastante. Y también, por supuesto, dar like. Lo que vamos a hacer es que luego que este ya tiene un buen ratito hirviendo, lo vamos a probar. Si usted cree que le falta más azúcar, entonces usted le echa más. Le echa media taza más. En este caso, yo quise agregarle media taza extra. En total, estoy utilizando una taza de azúcar. Pero, señores, esto es suficiente. No le eche más de ahí, pero si usted quiere más dulce, más sweet, entonces usted le echa la que usted quiera. Lo vamos a dejar hervir un rato más. Y ya cuando este esté como que caramelizándose, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar una media cucharadita de vainilla o la que usted prefiera. Lo vamos a dejar hervir un poquito más hasta que este ya esté como más espeso, más caramelizado. Y luego, pues, señores, ¿qué usted cree? Aquí está mi dulce. Es un riquísimo dulce de tomates. Señores, se lo di a probar a varias personas y me decían, oh, es papaya. O sea, me decían montones de dulce, pero no me adivinaban qué era. Es tomate. Sí, es tomate y sabe riquísimo. Pero solamente usted tiene que ver aquí. Mire aquí estas imágenes. Mire aquí cómo se ve este dulce de tomates. El color es impresionante. Es un rojo tan hermoso. Pero el sabor es riquísimo. Así que usted tiene que probarlo. Una vez que ya está frío, aquí está usted viendo este videíto, esta pequeña corte para que usted vea cómo quedó cuando está frío. Sí, es un dulce de tomates, pero recuerda suscribirte al canal. Bye.